Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas al canal. En esta ocasión pues traigo para ustedes un unboxing más de este Funko. Es de la línea Pop Animation, aquí está. Es el número 295 y es de Sailor Moon, ¿sí? Aquí está atrás. Esta es Sailor Chibi Moon. La verdad es que está hermosa desde que la vimos por ahí en una tienda. La verdad me gustaba Sailor Moon desde que tenía como 12 años más o menos. Es cuando recién en México llegó la serie que salía por TV Azteca. Y bueno, pues, este, esta ya es como así como más actual, esta muñequita. Pero, este, bueno, es esta. Como pueden ver, aquí a un lado viene así. Y aquí atrás trae las que son, este, de esta misma, de este mismo conjunto de Sailor Pluto, Sailor Uranus, Sailor Neptune y Sailor Saturn, ¿sí? Pero la verdad es que esta es la que me gusta más. Siempre me gustó. Aquí está, como ya saben, nada más aparece la mitad de la carita. Y vamos a destaparla. Sí, aquí igual trae el nombre. Hay nombre. Sailor Chibi Moon. La verdad es que está hermosa. Aparte, mi color favorito, uno de mis colores favoritos que es el rosita. Vean qué bonita está. Esta sí es de las que traen su base. Trae aquí número de serie y todo. Y vamos a ponerla en su basecita. A ver si puedo. Ahí está. Vean. Me encantan sus botas. Trae unas lunitas en las botas. Unas pequeñas lunas doradas. Un moño rojo. Aquí adelante. Uno en la parte de atrás. Su faldita rosa. Y ya ven que es como el uniforme de así de... De la Sailor Scout. Y trae una como tiara o algo así. Como dorada. Con rojo. Y sus colitas características. En rosita su cabello. Y la verdad. Esta no es de las que mueven la cabecita. Trae aquí información en esta parte de abajo. Unas letritas muy chiquitas. Y este... En los piecitos no dice nada. Pero trae aquí toda la información. De números de serie, códigos y todo eso. Y también en esta parte. La verdad es que se me hace muy tierna. Muy bonita. Ahí ya se me cayó la... La basecita. Y este... Quiero también comprar... Uno más o dos de Sailor Moon. Yo creo que voy a querer a Serena. Y por ahí otro más. Que espero pronto... Poder adquirirlo. Y este pues como... Las mujeres son así como con cuerpo más pequeñito. Más... Delgado. Y si la mayoría... En su mayoría no todas. Traen base para que se pueda sostener bien. ¿Sí? Esta como les digo no mueve la cabecita. Pero está... La verdad completamente hermosa. ¿Sí? Bueno pues por este unboxing es todo. Muchas gracias por estar en otro video más. Nos vemos en el siguiente.